Recibir con nosotros invitados internacionales, que viene uno a dar testimonio de algo y el otro entonces a explicarnos ese testimonio que va a dar. Nada más y nada menos tenemos con nosotros en este día en el estudio a Víctor Cámara, actor venezolano, y a su lado está el doctor Giorgi Brusobanic, que es cirujano ortopeda. Aquí están ambos galanes, de verdad que me siento muy privilegiada, un placer recibirlos. Muchas gracias, el placer es nuestro de estar aquí en el programa, ustedes y nosotros, por supuesto es un honor compartir con ustedes, encantadísimo. Qué bueno, qué placer. Doctor, ¿cómo se siente? Él no habla mucho así, el español tan fluido, pero está en eso. Gracias, Griselda, de verdad, hablo un poco y entiendo menos. Esa es la mejor es. Doctor, hablemos de cirugía, una cirugía que aquí en este país hay muchas personas que están padeciendo de problemas de la columna vertebral y precisamente de eso vamos a hablar. ¿De qué trata esta cirugía de la que Víctor Cámara es testimonio? A pacientes que tienen dolor del cuello, especialmente los pacientes que tienen dolor del cuello que corran abajo de los brazos, de la homoplata. Mucha gente tiene dolores de la cabeza que empieza en el cuello y esta es una de las dos cosas que yo puedo aliviar. ¿Cómo lo hace? Me dicen que es una técnica que usted ha remodelado, si se puede utilizar el término. La técnica de cirugía del cuello ha mejorado y por eso la manera nueva se puede mantener movimiento del cuello. La manera vieja se incluye disquetomía. Cuando quitamos el disco malo para estar seguro que no hay nada más presión a los nervios, por eso dolor que corre abajo de los brazos, dolor de los nervios, va a parar. El problema con esta cirugía clásica es que paramos el movimiento y puede saber que en los tornillos esa cosa no va a mover. Están rígidos. Pero la columna necesita mover. En esa manera podamos garantizar que los pacientes jóvenes como Víctor va a tener otra cirugía para arreglar problemas arriba o abajo de este tipo de cirugía. El nombre de ese es un fusión. La tecnología nueva incluye diferente implante que va a mantener normal movimiento. Por eso podamos proteger los otros niveles con lo mismo mejorando de los dolores del cuello, del brazo y sin ese riesgo para volver a cirugía en 10 o 20 años en futuro. Excelente. Entonces, Víctor, el doctor nos ha explicado aquí de manera gráfica con estos instrumentos, pero su testimonio como tal. Háblenos un poquito de qué era Víctor Cámara antes de esta operación y lo que es ahora. Ok, el doctor te explicó específicamente al público también lo que son la fusión nueva como técnica mínimamente invasiva. Quiere decir que, bueno, además de la recuperación y del movimiento seguro que tiene el paciente, como te mostró, ¿no? Sí. Con la nueva técnica. Esta, yo me operé un día lunes, por darte un ejemplo, y el día martes estaba en mi casa. ¡Wow! Este, yo no perdí ningún movimiento, no quedé limitado. Como pueden ver, puedo girar para todas partes sin ningún tipo de dolor. Créeme que es mínimamente invasiva. Esta operación se realiza por el cuello. Por aquí, este, entra, va a la cervical y, por supuesto, extrae la pieza, ¿no? Por eso, esta nueva técnica que es mejorada por el doctor, tiene 15 años ya de experiencia con ella y, por supuesto, es la mejor y única técnica que hoy por hoy se puede hacer con mínima invasión y mejores resultados. Excelente. El propósito de la visita a nuestra República Dominicana es precisamente esa, involucrar a doctores jóvenes que están dentro de la cirugía ortopeda para que conozcan este método. ¿Cómo se hará? Yo tuve gran honor hablar con los doctores jóvenes en Santo Domingo y tan contento de enseñar a ellos la técnica nueva, pero de verdad, sus doctores ya conocen sobre este. Y, por eso, hablamos sobre los riesgos alternativos de cirugía, más de la técnica. El futuro de la medicina en Dominican Republic es muy bueno, muy contento y usted va a ver que la cirugía de la columna va a traer resultados más mejor de antes en el futuro. Excelente. Además de Víctor Cámara, me contaron que hay otras personas que se han puesto en sus manos para esta cirugía, también, al igual que Víctor, muy reconocidos a nivel internacional. ¿Nos puede mencionar? Sí, sobre todo el doctor trabaja con jugadores, deportistas profesionales, en este caso jugadores de fútbol americano que suelen tener un gran choque en toda la cervical. Trabaja con celebridades, con todo el mundo, en realidad, hace una función también social a través de las islas y a través de otros países. La idea de su presencia aquí es también capacitar al personal y ayudar a la gente de cualquier recurso para poder darle una mejor calidad de vida. Qué bueno, qué bueno. Pues agradecemos de verdad, si se nos queda algún detalle al respecto, me dicen que estuvieron junto con el alcalde, Aver Martínez. Ciertamente. Estuvieron conversando con él también, me imagino que de igual forma fue el trato exquisito, como sabe. Hemos estado con varias autoridades en diferentes lugares de Santo Domingo, como en varios hospitales, y hemos estado, hemos observado también la técnica que tienen a nivel de modernismo, lo que llamamos, todo lo que sería la resonancia, tienen equipos de alta tecnología. Entonces, se hace interesante, precisamente, traer la técnica del Dr. Brusovani. Qué bueno. ¿Cómo conocemos más, doctor? ¿Lo podemos seguir a través de las redes sociales? Está radicado en Miami, pero es ruso de origen, aunque está radicado en Miami, donde ha aprendido a hablar un poquito el español. Exacto. ¿Cómo lo seguimos? Es muy fácil. Muchos de mis pacientes, más de 50%, va a mi clínica del todo el mundo, y por eso hay una página en el internet, el website, el teléfono. Pero, a todo lo que se sufre, es importante saber que es buena idea tratar cosas conservativas siempre antes de cirugía. Cirugía, de verdad, es una opción final. Yo pienso que más del 90% de pacientes se pueden mejorar con cosas como fisioterapia, medicinas, y pues, inyecciones, algún tipo. Al final, no necesitan continuar a sufrir, siempre hablamos sobre riesgos de cirugía, alternativas, pero así los pacientes continúan a sufrir, no necesitan. Hay una manera de arreglar el problema. Y a mí encontrar, es muy fácil, la página es spinedoctormiami.com, y tenemos un teléfono en la República Dominicana también. Por eso, Daisy, mi coordinador internacional, va a ayudar a todos. Qué bien, excelente. Agradecemos, de verdad que sí, esta visita que nos han girado aquí en ustedes y nosotros, y de verdad que cuando estén por aquí, esta es su casa. Declarado. Muchas gracias. Un placer. El Víctor Cámara ha estado con nosotros, actor venezolano, sumamente reconocido por todos ustedes, y el doctor Bruce O'Banik, cirujano ortopeda. Muchísimas gracias por el placer de su presencia. Gracias a ustedes, al equipo, al canal, y sobre todo al programa Nosotros y Ellos. Siempre. Continuamos, la variedad sigue en Ustedes y Nosotros, la mejor forma de decir, pues provecho.